Hay algo que, bueno, no sé, yo sé que esperamos en Dios también porque hubo alguien que nos quedó a deber en el trabajo y lo que hicimos con nomás es ponerle en las manos a Dios, pero así que no sé cómo es que a Dios le pones en sus manos, pero yo sé que Dios va a ser ahora ahí también. Te lo vamos a pagar, todo lo vamos a devolver, todo lo vamos a devolver, todo lo vamos a devolver, así que te acuerdas del pastón Monsignor, te acuerdas del pastón cuando te acuerdas la frente al al final lo que es. Yo sé que si es muy bien, más, es un frente a todos.